Música Con jóvenes de nuestra ciudad nos acercamos a los chicos de algunos barrios del oeste y compartimos la verdad una tarde muy linda con obviamente la presencia de los Reyes Magos y una merienda, algunos juegos y terminamos entregándoles regalos a cada uno de ellos con la colaboración, la participación también de vecinos de la ciudad, de comerciantes que fueron parte también de la actividad a través de esto, así que estamos muy contentos no hay cosa más linda que ponernos a trabajar y ver una sonrisa en el rostro de nuestros chicos de los chicos que quizás más lo necesitan, así que estamos cerrando una jornada realmente muy pero muy linda queremos estar presentes, vamos a seguir estándolo, aunando esfuerzos, vinculándonos también con otras organizaciones y vecinos que también tienen esta motivación de ayudar y estar presentes Música 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 Música